Bueno, continuamos con un nuevo panel de destinos innovadores. Estamos con María Elizabeth Sánchez Pórfido, investigadora, curadora y gestora del atelier Museo Luis Tezandori, licenciada y magíster en Historia de las Artes Plásticas, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Ha escrito numerosos libros, entre ellos Luis Tezandori, Cosmovisión Serrana, ex docente de la Facultad de Artes de Universidad Nacional de La Plata. Ella va a presentar atelier Museo Luis Tezandori y representa a la comunidad de la población en el departamento de San Javier, tras la Sierra Córdoba. Bienvenida, María Elizabeth. Buenas tardes, muchísimas gracias por compartir este espacio. Agradezco a los organizadores de la Feria FIDI, a ustedes, por supuesto, que están manejando las redes, a todos mis colegas que comparten esta feria, y especialmente también quien me ha invitado, la asesora de turismo, Jacqueline Martínez, de la Comuna de la Población. Gracias. En realidad, el tema a abordar es el atelier del artista Luis Tezandori, que nos interesa profundamente el turismo. Aquí tenemos la imagen de Luis Tezandori pintando en su atelier. Bueno, con respecto al turismo en particular, al turismo cultural, al turismo actual, llamemos contemporáneo, consiste en revivir lugares, podemos decir, ignorados por el público en general. Nosotros perseguimos cautivar, en cierta forma, mediante vivencias, a un turista de carácter, podemos decir, exigente. Se trata de una tendencia global que busca dar y convocar lo novedoso, lo exótico, y convocamos justamente por el medio, justamente por el paisaje que nos brinda la región. Varios de estos turistas casuales se han convertido hoy, después de visitarnos y recorrer la zona, en propietarios. Han comprado lotes, han realizado casas, y, bueno, son vecinos hoy de nuestra región, que nos acompañan también en nuestros eventos, y más que agradecidos. Pero el turismo en general ha comenzado hace muchísimas décadas con hoteles y hosterías, podemos decir, emblemáticas, como es nuestro centro cultural, en toda la zona, desde Yacanto hasta La Paz. Pero realmente el boom, podemos decir, del turismo, se ha dado en los años 90, 95 aproximadamente. Este nuevo turista cultural apunta a búsquedas, podemos decir, individuales, y depende del contexto del paisaje natural. Y se lanza a la búsqueda, justamente, de atractivos patrimoniales, y diagrama una trayectoria de itinerarios personales. Bien, el atelier está, acá vemos el staff, el atelier está ubicado, como bien mencionó nuestra presentadora, Priscila, gracias Priscila, por recordarme el nombre, aquí te tengo, en realidad, en la población, departamento de San Javier, provincia de Córdoba, Argentina. Bien, acá tenemos el staff, que conformamos, en realidad, hace muchos años, que se inauguró en el año 99, con los hijos del artista, Luis, Mario y Marta Tesandori. Hoy nos acompaña Marta, porque lamentablemente, los otros hijos han fallecido. A la izquierda, Marta Tesandori, la profesora, que es la propietaria, nos acompaña, y nos apoya en todos los eventos, quien les habla, soy gestora y curadora. Cristina Núñez es guía del atelier, también dedicada a la difusión, la licenciada Liliana Sánchez Pórfido, en realidad, se ocupa del patrimonio documental, y la licenciada Florencia Carrara, se ocupa del montaje, de la difusión, y nos ha acompañado, en varias oportunidades, a congresos. Y acá tenemos una pequeñita, por eso elegí las fotos, que es la bisnieta del Viste Sándori, Justina. Bien, la próxima, este es nuestro staff. La próxima, para ubicarlos, tenemos aquí la localidad de la población, al sur Merlo, al este, el Valle de Conlara, al oeste, el gran cerro Champaquí, de 2.790 metros, que es un atractivo de la zona, y al norte, las Serras de Pocho. La próxima, por favor, aquí tenemos un paisaje, que estamos a 1.100 metros de altura, es un lugar realmente paradisíaco, con un clima benigno, es un lugar donde invita al deleite, podemos decir, del paisaje. La próxima, esta es la entrada a la finca, donde Marta ha escrito, como lo llamaban cariñosamente, Don Luis, a Luis de Sándori, los lugareños, y los amigos, lo llamaban Don Luis. Esta es la entrada de la finca, la próxima, vamos a tener tres, a lo lejos se ve, este es el atelier, son tres imágenes reiterativas, podemos decir, o parecidas, para que ustedes puedan ver el patrimonio natural, que en realidad está, en esta zona, como cubierto, y también, hemos tratado de conservarlo, colocando olivares, es el atelier, de ladrillos, de la próxima, por favor, de un techo a dos aguas, de Texas, con ventanales, que daban al sur, ya no se ve prácticamente, y la zona del valle, de Conlara, y las sierras pueden ver, en el exterior, la próxima, y es un lugar muy austero, muy sencillo, muy cálido, al mismo tiempo, y un gran olivo, que le da, digamos, frescura, a este lugar. La próxima, vamos a ver una obra de arte, donde él pinta, el camino que realizaba, todos los días, Luis de Sandori, desde la casa, digamos, la galería, la parte posterior de la casa, hacia el atelier, y observen ustedes, en esta pintura, que tratamos de mantener, cierta vegetación, que es un lugar íntimo, cercado, el gran olivo, vides, por ese motivo, en el año 45, compró esta finca, de unas tres hectáreas, aproximadamente, la próxima, por favor, esta es una obra de arte, es un óleo, aquí vemos a Luis de Sandori, pintando el plenar, como le enseñó su maestro, Fernando Fader, la vegetación autóctona, la próxima, gracias, bueno, estamos aquí, en el interior del atelier, y vamos a mostrar el mobiliario, que lo ha hecho Luis de Sandori, con madera de la zona, caballetes, mesas, escritorios, sillas, sillones, la próxima, la biblioteca, la biblioteca, en realidad, contiene ejemplares, en alemán, como, son libros, realmente, que, son muy consultados, por alumnos, de la escuela de Bellas Artes, Luis de Sandori, por el público en general, o gente amiga, que se acerca, colecciones en francés, en alemán, como el libro de Von Zügel, y que fue el maestro de Fernando Pader, asimismo, colecciones importantísimas de arte, en la parte inferior, vamos a ver, que parece un artista, que copió a Surbarán, en la época de la academia, y en la parte superior, una obra, muy diferente, del año 31, cuando pinta, con, en San Juan, con su amigo, Esquilinvergo, la próxima, por favor, vamos a seguir, hay tres, aproximadamente, donde Liliana Sánchez Pórfido, se ocupa justamente, de la restauración, y la, y de la encuadernación, de toda la parte documental, de la obra en sí, porque no es esta sola, la biblioteca, sino también, hay muchísimas bibliotecas, en su propiedad, aquí estamos, fíjense la autoridad del lugar, esta es una mesa, muy rudimentaria, que él mismo construyó, con su paleta, y una caja, donde, recorría, las sierras, al lomo de mula, y también de caballos, luego el poncho, que utilizaba, para pintar en plener, y su sombrero, la próxima, bien, esta es una mesa, donde hemos recibido, los últimos libros, que han obsequiado, por ejemplo, Benito Roggio, los colores de, de Córdoba, Cien años de la voz del interior, el libro que escribí, asimismo, diccionarios, este, las últimas publicaciones, de congresos, y un Cristo, como vemos aquí, es un Cristo, donde, lo representa en la obra, que está detrás, que lamentablemente, es mala la imagen, es el único Cristo, que encontramos, en su, en su habitación, es un Cristo, que perteneció, al cura brochero, que remite, a la época jesuítica, la próxima, telas, también, un rincón dedicado, al yeso, o sea, a los moldes de yeso, en la parte superior, podemos ver, una serie de cerámicas, de jarrones, donde le imprimía, en relieve, podemos decir, vegetación autóctona, como también, estos moldes, los realizaba, porque la arcilla de la zona, es fantástica, es muy plástica, y realizaba, el típico horno, come chingón, pero, como era docente, de la escuela superior, la escuela normal, de Villa Dolores, Dalmacio Vélez Árfil, el artista, en realidad, invitaba a sus alumnos, y cocinaban estas fiestas, y realizaban estas piezas, en su domicilio, la próxima, por favor, bien, aquí, hay un panel, un muro, donde le hemos dedicado, los premios, recordemos, que los premios, más importantes, recibió tres, en el año 31, el Guardamonte Overo, premio del Salón Nacional, de Bellas Artes, recordemos, que es uno de los artistas, más reconocidos, y que más premios, ha obtenido, ha obtenido, y por eso, el objetivo, de escribir un libro, y de darle visibilidad, a este artista, que tantos años, lamentablemente, por los historiadores, del arte, ha sido olvidado, bien, acá hay una serie, de diplomas, y tenemos, la orden del tornillo, que entregó Benito, Quinquela Martín, eran muy amigos, porque Quinquela Martín, estuvo en el año 15, en San Javier, y también, a los pocos años, arribó Luis de Sandor, y la próxima, bien, en este rincón, los retratos de familia, Luis de Sandor, y en el centro, arriba, su esposa, María Montenegro, su hija, Marta, Mario, y Luis de Sandor, y en la parte, inferior, a la izquierda, ustedes van a ver, un animalito, un caballo, un caballo que él pintó, porque en realidad, de Sandor y de hijos de italianos, naturales de Luca, Luca, es una ciudad que queda al norte de Italia, y llegaron a la Argentina, y se ubicaron, encontraron un lugar, que les interesó, para vivir, que fue justamente, lo que hoy es Palermo, en la calle Piedras, y ahí tenían una empresa de carruajes, y aprendió ahí, y de Sandor y justamente, la técnica, del fileteo, y como había caballos, pintó este parcherón, así que tenía 11 años, cuando lo pintó, piensen ustedes, que ingresó a la academia, a instancias de Pío Colivadino, cuando tenía 16 años, la próxima, por favor, y hay fotos también, de artistas amigos, aquí él, con su hija, Marta, y quiero mostrarle, esta obra, justamente la terminaba de pintar, que la adquirió, el Museo Carafa, que hoy luce, en el Palacio Ferraira, junto a Fernando Fader, junto a Malanca, y Perone, quiero mostrarles también, de la telía, esta puerta, que perteneció, a la instancia del pueblito, cuando llegó, se instaló, en ese lugar, y la próxima, les voy a mostrar, unos ventanales, que son bastante particulares, la próxima, por favor, estos son alumnos, que nos visitan, y esos ventanales, justamente, se los había obsequiado, Benito Quinquela Martín, si ustedes van, al Museo Casa, Benito Quinquela Martín, en La Boca, se van a encontrar, con los mismos ventanales, eran muy amigos, y Luis Tesandori, hizo una construcción, que cariñosamente, lo llamaban el rancho, justamente, destinada a sus amigos, porque en aquellos años, se imaginan llegar, a la población, había que cruzar, las altas cumbres, y era muy, muy complejo la ruta, aquí tenemos dos fotos, cuando egresa, de la Academia Nacional, de Bellas Artes, y unos días, antes de su, parte de la, la próxima, bien, acá estamos, en la estancia del pueblito, con Enrique de la Rañaga, eran amigos, vecinos, compañeros, de la academia, pintaron juntos, durante mucho tiempo, mejor dicho, fueron por unos días, y se quedaron, todo un verano, pintando, la próxima, y que pintaban, bueno, pintaban justamente, el paisaje, la próxima, por favor, los animales, como vemos, los matungos al final, ahí se encuentra, Enrique de la Rañaga y Tessandori, y sus modelos, ¿quiénes eran sus modelos? Bueno, sus modelos, era el personal, de servicio, de la estancia, la próxima, Bien, ahora vamos a ver, una serie de obras, en la historia del arte, estos chivos, nos remiten, a, el impresionismo, que había aprendido, justamente, con su maestro, Fernando Fader, en De Anfunes, y también, en la academia, porque lo acompaña, De Anfunes, a Fernando Fader, y vemos acá, cómo trabajan los contrastes, ¿no? Tanto, en los animales, como en la vegetación, que los cubren, un gran algarrobo, al estilo impresionista. La próxima, vamos a ver, todo un bestiario, la próxima, por favor, ¿a quién solía ir, a estas alturas, a caballo, o a mula, como les comenté, y este, en primer plano estricto, estas cabras, y al mismo tiempo, el caserío, y fíjense, el estudio minucioso, que hace de la perspectiva, del valle detrás de la sierra, la próxima, por favor. Bueno, aquí hay una serie, de obras, donde tenemos, tenemos un gran algarrobo, al estilo impresionista, con una sombra violeta, y una paleta riquísima, la próxima, y va a pintar, vamos pasando, otoño, las diferentes estaciones del año, como así lo hizo, Mané, Moné, perdón, y también, Fernando Fader. Esta obra, es muy particular, porque la obsequia, a la escuela, de Almacio Vélez Árfil, después de 33 años, de su docencia, dedicada, ¿a quiénes? A los docentes, y también, a los alumnos. Hay una dedicatoria, que no sé si vamos a tener tiempo, que es muy emotiva. La próxima, el trabajador de campo, es un tema indispensable, como vemos aquí, pero esto ya no es tras la sierra, esto es justamente Mendoza, ¿por qué? Porque en realidad, fue convocado, para estar a cargo, de la cátedra de dibujo, en la Universidad de Mendoza, a instancias de José de España, en Perítico de Arte, y pintó obras, así como ven ustedes, de grandes dimensiones, con la cordillera detrás, el trabajador, esa fuerza, que le imprime esa dirección, de los animales, bueno, ha pintado numerosas obras, que se encuentran, muchas de ellas, en el Museo Emilio Guiñazú, en Chacras de Coria, allí vivió, pero, un día, decidió regresar, porque, no le interesaba demasiado, o, era muy bello, pero al mismo tiempo, se sentía más cómodo, en tras la sierra, la próxima, por favor, y regresa después de un año, y va a pintar, y sigue pintando el bestiario, el típico, burro de la zona, con una paleta riquísima detrás, la próxima, donde desatura los colores verdes, la represa, justamente, esta represa fue pintada muchísimas veces, en diferentes etapas del año, con diferentes atmósferas, observen cómo va a tomar diferentes perspectivas, de los animales, del cuerpo, esa sensación, que logra a partir de, el movimiento del agua, la próxima, y se ven a lo lejos, las sierras, esta obra es interesante, porque es un premio, del Jockey Club de La Plata, que, en el año, 1932, compra, justamente, el director, Emilio Petoruti, y hoy, pertenece al patrimonio, del Museo Provincial, de Bellas Artes, Emilio Petoruti, de la ciudad de La Plata, llamado, y así ingresó, con este nombre, Toveano, la próxima, por favor, Bueno, acá tenemos, otra serie de cabras, en realidad, nos habla de, un tema, muy particular, podemos decir, de corte maternal, entre cruzamiento, y al mismo tiempo, ya, no pinta las pestañas, de las vacas, ni de los animales, en general, sino que va a estructurar, en forma de planos, como estructura, en sí, la composición, y sobre todo, la estructura, anatómica, de los animales, la próxima, esta obra se llama, Siesta, la próxima, bueno, aquí le da gran importancia, pertenece al Colegio de Abogados, la colección, este, del Colegio de Abogados, Ciudad de La Plata, y es importante destacar, la labor, justamente, del rol que cumplía, la mujer, en esta etapa, la mujer leñera, la mujer pastora, la mujer lechera, la próxima, una serie de boliches, acá ha documentado, la arquitectura popular, los típicos boliches de campo, de todo el valle, detrás de la sierra, este se llama, boliche del cruce, y eran construcciones populares, como los ranchos, realizados con adobe, paja, y horcones, la próxima, bueno, y aquí tenemos, prácticamente, un artista renovado, ya a partir de los años 50, donde incluye, el paisaje, los animales, y la familia, y observen ustedes, también la paleta, que va desde los magentas, que hasta ese momento, no había utilizado, el tratamiento de las sombras, es exquisito, porque vemos, la multiplicidad, la cantidad de colores, y de saturaciones, sí, la próxima, por favor, y justamente, a lo lejos del valle, otros géneros que ha abordado, en la historia del arte, generalmente, se lo reconoce a Luis de Sandori, como el gran artista, que ha pintado, solamente animales, y no es así, a lo largo de todos, nueve años, que he investigado, para justamente, documentar, y escribir el libro, he descubierto, muchísimas naturalezas muertas, y acá nos recuerda, justamente, a un admirador, que él tuvo, que fue Paul Gézanne, Paul Gézanne, hacía, justamente, el mismo viaje, que él hacía, por la Provence, lo hace, justamente, por la población, y San Javier, y pasaba el día, pintando, y así también, de Sandori, pasaba el día, bocetando, y pintando, en diferentes perspectivas, aquí son objetos, por supuesto, de su casa, la próxima, por favor, que hemos tenido, en exhibición, es interesante, este dibujo, observen ustedes, seres humildes, con una pincelada, expresiva, muy sutil, ágil, es una tinta, y así nos cuenta, su hija, cómo hacía, en realidad, cuando no tenía plumines, en el medio, en esta época, justamente, bueno, tenía un gran cañaveral, y con las cañas, justamente, las limaba, las lijaba, y con el plumín, que ya no tenía, sino con esto, que reemplazaba el plumín, dibujaba, y también, utilizaba los dedos. La próxima, por favor. Bueno, este tema campero, es común, en de Sandori, porque él tuvo su maestro, en la academia, que fue, Cesario Bernaldo de Quirós, y también, el tema de la guitarra, y de los instrumentos, es fundamental, porque Luis de Sandori, fue, un gran guitarrista, y violinista, y, he podido documentar, tres conciertos, en el Hall del Teatro, de Villa Dolores. Hay varias obras, entre ellas, en el Museo Carafa, en la Escuela de Artes, de Villa Dolores, obras, que remiten, justamente, a este tema campero. La próxima. Bueno, la serie de iglesias, esta es la iglesia de San Luis, pero ha pintado una serie de iglesias, observen, qué interesante, justamente, la torre, y va a captar un momento, el momento de la oración, como ustedes pueden ver, los que ingresan, los caballos, el caserío alrededor, y las sierras recostadas, a modo de fondo. La próxima, por favor. Luis de Sandori, con su gran amigo, Spilimbergo. Los unió, ¿qué? Se conocieron en la Academia Nacional de Bellas Artes, pero ¿qué los unió? El arte y la docencia. Uno en Villa Dolores, y otro en Tucumán. Pero, aquí están, justamente, en la casa, en la población, que Spilimbergo, asiduamente, los visitaba. La próxima, es una fotografía, que se encuentra en el atelier. Bien, aquí, la licenciada, Florencia Carrara, cuando hemos concurrido, a diferentes congresos, nos habla, justamente, de la organización, y nuestros objetivos, que perseguimos, que es recuperar, preservar, y difundir, justamente, el patrimonio tangible, e intangible. La próxima, del artista, y también, la próxima, por favor, esta cartela, que son estrategias comunicacionales, que ha elaborado, porque, en realidad, de todas estas actividades, que realizamos, que ahora vamos a ir viendo, la única, que no hemos cumplido, es justamente, algo interesantísimo, y es una asignatura pendiente, que tenemos, que es realizar, conciertos. La próxima, por favor, ya vamos a ir explicando, bueno, vamos siguiendo, son catálogos, catálogos de exposiciones, que vamos realizando, no solo en el atelier, sino en lugares, en lugares aledaños, que nos invitan. La próxima, que esto es lo que podemos integrar, la próxima, catálogos de diferentes exposiciones, piensen ustedes, que el atelier se inauguró, en el año 99, artículos, la próxima, artículos de diarios, nuestro sponsor, es La Voz del Interior, este es un artículo, de La Voz del Interior, también, el diario Democracia, de la población, y el pasajero, perdón, de Villa Dolores, la próxima, y el pasajero, de Villa Dolores, que es un diario, justamente, cultural. Aquí tenemos una revista, y varias, que hemos asistido a congresos, una revista de la Universidad de Córdoba, perdón, de La Plata, llamada Nexo, esta revista, que también forma parte, de la bibliografía, que exhibimos, es una revista, que lamentablemente, ya no se publica, donde escribían, los grandes críticos de arte, arte al día, y tenemos aquí, una obra extraordinaria, en la tapa, la próxima. Bueno, es un flyer, sobre otra de las actividades, que realizamos, que son encuentros de pintura, ya sea, artistas, podemos decir, o, estudiantes en formación, que acuden, con el objetivo, la próxima, que no es, solamente, pintar, al estilo de Tesandori, sino, revivir, el espíritu de Tesandori, aquí estamos, en el atelier, exhibiendo, justamente, obras, no solo de Tesandori, sino, también, de aquellos artistas, que de diferentes rincones del país, se han alojado, son encuentros, de cuatro o cinco días, aproximadamente, que, yo estoy a cargo, de la parte teórica, y generalmente, nombro, algún artista, de la Facultad de Bellas Artes, de La Plata, que me acompañe, desde el punto de vista práctico, yo soy solamente teórica, la próxima, mostramos, nuevamente, el público, el público, que nos visita, el turista, dentro del campo artístico, la figura, yo les diría, del público, es fundamental, tenemos una tipología, de públicos, muy diversos, pero, dentro de esa tipología, dentro del campo artístico, existe la figura, del turista, del público turista, conocedor, o no conocedor, de arte, y nuestro atelier, justamente, está abierto, para recibir, a todo tipo de público, la próxima, bueno, estos son alumnos, que nos visitan, la próxima, de la Escuela Superior, de Bellas Artes, es la primera vez, que nos visitan, en el año 2000, y aquí estamos, en un evento, importantísimo, que se hizo, en Minas Clavero, y fueron seleccionados, dos museos de la zona, el Museo Roxen, y nuestro atelier museo, son todos, directores de museos, de Adimra, Adimra, implica, asociación de museos, de directores de museos, de la República Argentina, y aquí están presentes, donde, la próxima, la licenciada, Liliana Sánchez Porfi, todo está explicando, la próxima, y también, la licenciada, Florencia Carrara, sobre la documentación, la próxima, y acá nos, tenemos encuentros para niños, generalmente, el 6 de enero, realizamos eventos, con niños y los padres, que los padres los acompañan, en realidad, el objetivo primordial, es hacer una visita, por todo, mostrando el patrimonio natural, haciéndole preguntas, a los chicos, que se interesen, motivarlos, son muchos de ellos, turistas, y otros son lugareños, que llegan con su familia, y hacemos una visita, general, primero a ellos, luego dibujan, luego a los padres, y gracias a, el intendente de turno, porque han pasado muchos años, esto siempre lo hacemos, el 6 de enero, recibimos obsequios, la próxima, y le entregamos, porque en realidad, no son, le entregamos obsequios a los niños, porque, no es un concurso, porque son pequeños, la próxima, por favor. ¿Escuchás ahí María Elizabeth? Sí. Ah, disculpa la molestia, y perdónale la interrupción, quería avisarte, que ya queda el último minutito, para cerrar, y continuar con, con los chicos, que siguen, del panel de destinos innovadores. Sí, la próxima, por favor, vamos pasando rápidamente, entonces, vamos mostrando el público, que nos visita el parque, podemos decir, el patrimonio natural, que se exhibe, la casa del artista, que se lo compra un inglés, en el año 45, el interior de la casa, con artistas que nos visitan, el hotel Yacanto, que fue nuestra ventana abierta, el atelier, la iglesia de San Javier, que fue pintada, la próxima, por el artista, en el año 25, la casa donde vivió, en San Javier, una gran casona, pero, que se le ha impuesto, justamente, aquí hay una, una placa, el interior, una placa, para que el público, pueda reconocer, y acá me quiero detener, porque tenemos, en primera instancia, de Campera Amarilla, está la última exposición, que hicimos en el atelier, julio del 2019, el señor intendente, Roberto Altamirano, que lamentablemente, recientemente fallecido, nos acompañó, y también nuestro intendente actual, Raúl Martínez. La próxima. Bueno, y lo importante es destacar, que en toda la zona, tenemos escuelas, como esta, en Chuchiras, la próxima, que lleva el nombre Luis de Sandori, la escuela de arte, acá descubre la placa, su discípulo, la escuela de arte, que fue Gustavo de la Cruz, el director, que le impone el nombre, a la escuela de arte, la próxima, y tenemos que, la escuela, en Villa Dolores, la próxima, y recordemos, que desde Córdoba capital, una plazoleta, lleva su nombre, hasta la próxima, la calle, las calles, desde Córdoba capital, hasta la población, todas las localidades, en homenaje, llevan su nombre. La próxima, Placas, la próxima, en su homenaje, esta es la primera exposición, que ocurre en el 98, en el año 98, en el Hall del Teatro, la próxima, a cien años, 110 años, de su nacimiento, este centro cultural, en Nono, lleva su nombre. Gracias, primero, al nieto de Fernando Fader, que nos invita, y luego conocemos al señor intendente, y gracias a él, realizamos seminarios, y una exposición. La próxima, aquí tenemos a los hijos, Luis, Mario, y Marta, con su primer marchand, desde el año 74, que fue Gutiérrez Aldívar, en una gran exposición, en Buenos Aires, en el Palais de Glás. La próxima, en el Museo Carafa, en homenaje a la voz del interior, se ha escrito un libro, extraordinario, que nos han obsequiado, la próxima, no voy a leer esta cartela, que es muy emotiva, la próxima, escrita justamente, es una, es una entrevista, que le hacen a Carlos Fogli, acá tenemos el libro, que escribí, se llama, Luis de Sandori, como visión serrana, como pueden observar, en realidad, vivió consubstanciado con el paisaje, inmortalizó el valle detrás de la sierra, expresa en su poética, un amplio contenido social, pone la mirada en el hombre y la mujer, trabajadores de campo, en sus múltiples faenas, incorpora la vegetación autóctona, la arquitectura popular, y el testigo omnipresente, el animal serrano. La próxima, aquí presentamos el libro, la próxima en el jardín, generalmente las muestras son en el parque, aquí, en el año, lo presentamos, gracias, Agencia Córdoba Cultura, que nos publicó, dos mil ejemplares, aquí tenemos el interior del atelier, el día de la inauguración, la próxima en el exterior del parque, es donde generalmente se realizan las muestras, la exposición sobre determinados libros, invitaciones, que hizo el intendente, la próxima del intendente de Villa Dolores, al público en general, la próxima. Bueno, aquí tenemos al artista, en su atelier, y en realidad, el público que nos visita, una vez que recorre, llega justamente al atelier, hay un libro, que puede dejar su testimonio, por supuesto, y para nosotros es muy gratificante, muy reconfortante, estas lecturas, y lo que le podemos ofrecer, justamente es, no solo una visita guiada, catálogos, y justamente este libro, a aquellos que se quieran adentrar, en la vida y obra, del artista que me llevó nueve años, y es mi tesis, justamente, de magíster, en la Universidad de La Plata. Gracias. Excelente, Elizabeth, impresionante, la trayectoria, de Luiste Sandori, por todos los lugares, donde anduvo, conociendo a Abelito, Quinquela Martín, impresionante. La verdad, súper interesante, y me quedo, creo que, que lo más importante de esto, también, son las estrategias comunicacionales, que comentaste en algún momento, para difundir, tanto el turismo cultural, pero, sobre todo, para que la gente tome conciencia, de la importancia, de este tipo de turismo, y de la cultura, de nuestro país, sobre todo. Así que, agradecerte, Elizabeth, por tu tiempo, y perdóname, que te tuve que apurar, pero estamos, siempre estamos un poquito jugados. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, si desean realizarme alguna pregunta, pero no sé si hay tiempo, así que, bienvenidos, y los esperamos, a todos, en el atelier, y a recorrer, que es magnífico, nuestro pueblo, porque, no solamente, le podemos brindar, una visita, al atelier, sino también, tenemos unas excursiones fantásticas, que organiza la comuna, a caballo, a pie, a las altas cumbres, y bueno, y también, el turismo gastronómico, que es importante, de la zona, que puede ofrecer, justamente, en realidad, en realidad, el público, nos pregunta, eso es interesante, porque como es un centro, emblemático, llega sin conocer, prácticamente, qué puede hacer, en la región, así que nosotros, también nos encargamos, de informar, no solamente, en la población, sino también, en pueblos vecinos, tal cual, tal cual, es así, así que invitamos, a todos, a visitar la población, el atelier, y de paso, invitamos, a visitar el stand, de la población, así, ya directamente, pueden estar, en contacto, directo, con el municipio, y hacer las consultas, que deseen, tanto, a Elizabeth, como a Jacqueline, así que bueno, muchas gracias, y no se vayan, y algo quiero decir, desde la invitación, este verano, vamos a realizar, una muestra, en enero, donde vamos a presentar, dos libros, un libro, que escribí, junto a otros colegios, de la universidad, que es un libro, contemporáneo, y un libro, de fotografía, excelente, donde nos habla, de San Javier, de Yacanto, y de zonas aledañas, y así que los esperamos, no solamente, para mostrar, la obra, de su discípulo, Alberto Nicotra, discípulo, del artista, arquitecto, actualmente, y de Luis de Santoriz, sino también, la presentación, de libros, gracias, gracias, gracias. Excelente, gracias a usted, María Elizabeth, y no se vayan, que nos vamos directo, para Malarue. Gracias. 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 Gracias.